La mayor difusión de las propiedades de la carne de cuy, que es rica en proteína, menor porcentaje de grasa y que tiene enzimas que ayudan a detener el crecimiento de las células tumorales o cancerígenas, ha logrado incrementar la demanda de esta carne y como consecuencia que la actividad en la crianza de cuyes se haga económicamente cada vez más atractivas. Si deseas conocer más de este negocio y qué tipo de estrategias de producción, sanidad y bioseguridad deberías tener para llevar a cabo este negocio y lo más importante, ¿a quién le puedo vender y qué tipo de mercados existen? Te invitamos a participar en nuestro curso-taller en nuestras instalaciones en la ciudad de Lima. Llámanos o escríbenos al WhatsApp al 999-241-407. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.